Hay que comprometernos más con nuestra realidad, con nuestro proceso de combate al coronavirus como sociedad. Ya aprendimos, ya conocemos cuál debe ser nuestro comportamiento, tengamos disciplina en lo que hacemos, teniendo como principal razón para definir nuestro comportamiento externo la lucha contra el COVID. No bajemos la guardia, no bajemos la guardia. La gente tiende a relajar pronto los mecanismos que de alguna manera alteraron o sí alteraron la normalidad original, natural. Pero hoy no estamos en la normalidad. Seguimos en medio de una pandemia. El anuncio de una de las vacunas ha sido un motivo de relajamiento. El esquema de pensamiento de cada persona, de una familia, cuando se habla de vacuna, tal parece que implica que ya podemos hacer todo porque ya viene la vacuna. No, no es así. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.